Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Luis Muriel y los cinco delanteros que son sondean en este mercado de fichajes. Luego de descartar la contratación del delantero paraguayo Robert Morales debido a complicaciones con intermediarios del futbolista del Cerro Porteño, los Diablos Rojos del Toluca siguen analizando en su lista de opciones de fichaje en donde tienen al menos seis futbolistas en la mira para reforzarse de cara a la apertura 2023 de la Liga MX con la salida de Charlie González y Camilo Zambetso. La llegada de un centro delantero es urgente para el conjunto escarlata que dirige Nacho Ambriz, pues el cuadro mexiquense solamente se quedó con el gazelo Edgar López. De acuerdo al comunicador Fernando Esquivel, los Diablos del Toluca tienen a varios jugadores en su lista de opciones, algunos ya sondeados y otros ofrecidos a la directiva. Mi gente de Toluca han preguntado mucho sobre la bomba, aquí les comparto algunos nombres ofrecidos barra diagonal sondeados para su delantero. Luis Muriel, Miguel Borja, Lucas Alario, Nicolás Fernández, Michael Santos, Marco Pérez. Algunos con más cartel, otros con mejor rendimiento, publicó Esquivel. Los Diablos Rojos del Toluca jugarán este próximo sábado un partido amistoso contra las Águilas del Club América en los Estados Unidos, iniciando con sus juegos de preparación para la apertura 2023 en la Liga MX. El cuadro escarlata debutará el 2 de julio contra los Rayos del Necaxa en la jornada 1 del A23 en el Nemesio 10. Por otra parte, Toluca FC descarta el fichaje de Robert Morales. No le llegaron al precio. Los Diablos Rojos de Toluca habrían descartado el fichaje del delantero paraguayo Robert La Pantera Morales, actual futbolista del Cerro Porteño, debido a diferentes complicaciones en las negociaciones que los habría orillado a retirarse de la puja. De acuerdo a información que se maneja en Paraguay, la directiva escarlata no habría llegado al precio del jugador y la primera oferta habría sido desestimada por el Cerro Portero. Sin embargo, el periodista de TUM Juan Carlos Cartagena revela que a Toluca no le gustó que hubiera varios intermediarios en la negociación. La propia fuente indica que los Diablos intentaron negociar directamente con el equipo, tal como dicta los estatutos de la FIFA. Sin embargo, se encontraron con que debían negociar con un grupo que tenía los derechos del jugador y se retiraron al ver tan contaminada la negociación. Había un tercero en discordia y no era Cruz Azul. Es otro grupo que se hace como que tiene los derechos del jugador. Entonces Toluca quería negociar con quien te manda la FIFA, con los clubes, no con personas físicas o estos grupos que tienen poder de llevarse un porcentaje de la carta del jugador. No está permitido, no está bien visto, reveló el periodista. Finalmente, los Diablos Rojos han descartado el fichaje debido a la complicación en la negociación. Sin embargo, aún existe la oportunidad de que se reanuden si estos intermediarios no se meten en el fichaje. Por último, Carlos Emilio Orrante aseguró que para Toluca FC no basta con hacer un gran torneo. Están obligados a ser campeones para así saldar la deuda que tienen con su afición. Completamente, por más buen torneo que hagas y excelente papel, nosotros sabemos de la exigencia y es ser campeones. Ahora tenemos que renovarnos porque vienen dos torneos importantes para nosotros y el compromiso siempre es el mismo, el objetivo final es ser campeones. Con objetivos renovados, los Diablos han aprovechado al máximo la etapa de preparación. Estas primeras semanas se trabaja mucho el aspecto físico es principalmente por lo que fuimos a Cancún, pero siempre tomando en cuenta lo que juega el equipo, que es con el balón, la tenencia, un buen parado, finalización, estar sólidos, pero ahora conforme va avanzando el tiempo y se va acercando el inicio del torneo, te vas enfocando más a aspectos tácticos y técnicos de los que nos va pudiendo Nacho Ambriz, expresó.